Mira, o sea, sí, me tocó, tuve una experiencia fuerte, me interceptaron en una carretera. Yo creo que el que iba manejando sabía, me estaban llevando a un evento de un lugar a otro. Me interceptaron después de pasar como dos, tres retenes, que ahí es donde te das cuenta que, ay caray, ¿dónde estamos? Me dice, voy a echar gas y era un trayecto de 45 minutos. Y dije, ¿cómo no echaste gasolina? No, 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 no me dio tiempo. Y dije, qué raro, y se mete a la gasolinera y yo veo a un cuate que como que para el cuello. Y dije, qué raro. Y sí, llegaron, me tocaron la ventana y me dijeron, no, pues, el patrón no quiere conocer. Y dije, bueno, pues, pues ni modo, ¿no? Vamos a conocer al patrón. Y, este, y en ese momento, yo te prometo, Jordi, no di, no di más de 25 pasos. No, así, tum, 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 y de repente, siete, ocho camionetas, así, fum, 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 fum. No, los de adeveras, no, se baja el patrón. Chama, me da un abrazo, este, perdón que te hayamos tenido que interceptar así, pero, pero, pues, si no, ¿cómo te conocemos, no? Y yo, pues, como palmera, unos cocotes arriba, no, así, como, fum, y fue como, no, y platícanos y tal, y tú quién eres y tal, y pa, no, cotorreando, así. Y, este, afortunadamente, se portaron muy bien y todo, y ya fue como, ah, bueno, bueno, pues, va, no, ta, 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 un abrazo, tal, no sé qué. Y, pues, yo no sabía quién era, la verdad es que no. Y, de repente, pues, googleé, ¿no? Y dije, ah, órale, ¿no? Este cuate, no, pues, sí está pesado.